¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a 43, contándonos, contando nosotros! Hemos convocado también a los medios de comunicación, ya veremos a dónde van, pero no se puede hacernos visibles allí. Se vea bien qué es lo que se está enseñando. Una cubierta para sombras, o sea, es desastre. Pero el desastre que estamos apagando. Gracias por ver el video 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 de cualquier cosa que haya conveniente e interesante les parece. Esto quizás no lo vieron tan interesante, pero sin embargo para los contribuyentes no es interesante. Es muy interesante porque, como he dicho, aquí hay gente que opta entre pagar y no comer. No, eso no es así. Si no hay revisión, ¿qué van a hacer? Pues bueno, en principio lo que pedimos es que el gerente de cadastro se digne y sea tan amable de recibir a la plataforma. Consideramos que la irregularidad o errores cometidos son sustanables. Entonces sería conveniente y esperamos y deseamos que nos reciba. En cuanto, si fuese así, es competencia suya a su hermano pequeño, como dije antes, es que en mi ayuntamiento, en nuestro ayuntamiento, ponerle un poquito las pilas y que se impliquen y ordenen la situación. Porque aquí no se está diciendo no pagar. Aquí la gente paga, incluso hay gente que ya ha pagado. Algo que no debía de haber pagado. Por el miedo, porque el trato que se le da allí tampoco se le adecua. Si usted no paga, le embargaré. Eso hago referencia a la oficina de recaudación de mi ayuntamiento, que es una empresa privada que trabaja para el ayuntamiento. Por eso el susto es bueno, porque así recaudo yo también poco. El incremento, te hacen alusión a un incremento de un 20% si usted no me paga, puede embargarle la cuenta. Una serie de... que no ha lugar, pero bueno, es la que se utiliza. No sabemos el por qué. Eso es una cuestión que ya hemos reivindicado y hemos dado constancia en nuestro ayuntamiento de lo que está sucediendo allí. Muchísimas gracias. A vosotras. A ver qué tal para ti. Bueno, esperemos eso, esperemos y deseamos que nos reciba el pericina. De todas maneras, en la convocatoria tenemos su teléfono, o sea que estaremos atentos a ver qué evolución hay de... Hagan ustedes todo lo que puedan. A ver si esto se soluciona. Ya tenemos bastantes choritos en el país. Pues se ha llevado un proceso de regularización a cabo. En el municipio no entendemos qué ha sucedido, pero sí sabemos que no se ha hecho correctamente, ya que como se puede comprobar en las fotos que aportamos, se está tributando por rafias, por gallineros, y eso no son construcciones, eso no es tributable, y sin embargo sí lo estamos haciendo los vecinos. En principio no nos atienden, quieren individualizar y personalizar a cada uno, o sea, dispersarnos para que esto no avance, pero bueno, el pueblo es consciente y sabe que sí, que el pueblo tiene que empujar, la plataforma tiene que empujar, y tienen que atendernos y darnos explicaciones al respecto. La torre está en la lucha, ¡Parejo, que lucha, la torre está en la lucha! ¡Parejo, que lucha, la torre está en la lucha! Cuéntenos, ¿qué demanda tiene en esta mañana usted? Bueno, la demanda que estamos haciendo es la siguiente. En septiembre pedimos al gerente, el señor Parejo, una reunión para la plataforma, para que nos tuviera aclaraciones sobre un proceso de regularización que se ha llevado a cabo en nuestro municipio. A día de hoy no nos han dicho nada, entonces decidimos personarnos aquí. Pues consideramos que el proceso de regularización llevado a cabo en el municipio no se corresponde con la realidad, pues como podéis comprobar en las fotografías que aportamos, se está tributando por trafias, por gallineros, pues por dos chapas para sombras, para que los nenes en verano no les dé el sol en la piscina, y encima una piscina que tampoco tributa porque no es una obra, que es una piscina desmontable, todo eso lo han cogido y estamos tributando en cuanto al IBI, como si fuesen condiciones. ¿Qué porcentaje les han subido y a cuántos vecinos afecta de las cosas? El proceso de regularización, según la propia información que tenemos de Catastro, tiene un alcance de entre unos 2.300 y 2.700 vecinos. ¿Y esa subida, en qué porcentaje estaríamos hablando? Bueno, es que en sí no es una subida. Al ser una regularización hace referencia a posibles ampliaciones o construcciones no registradas y localizadas por Catastro con años posteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, hasta ahí probablemente puede estar bien o puede ser así, pero insisto, no es del todo cierto, pues eso no es una construcción. O sea, una rafia no es una construcción, un gallinero no es una construcción, una piscina desmontable no es una construcción. Y eso es lo que necesitamos que nos explique en el porqué el proceso ese no se hizo correctamente. Y pedimos y exigimos a Catastro que vuelva a revisarlo el proceso que hicieron de regularización y lo actualice acorde a la realidad de las construcciones que tenemos los vecinos del municipio. ¿Han tenido que pagar ya los vecinos o serían el siguiente? Bueno, los vecinos ya en el ejercicio de 2018, ya sea gran parte de los vecinos, incluso lo han liquidado al contado. Otros, pues lo hemos fraccionado, yo soy uno de ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que en este ejercicio ya va el incremento de esa regularización. Algunos se corresponderán y otras gran parte no. Será no obra, a lo que ellos le llaman obra, a esas rafias y a esos gallineros. ¿Vale? De acuerdo, pues muchísimas gracias. Ah, ¿me voy a hacer un inciso? Sí. Perdone. También decir que, bueno, el pueblo está aborcado en este sentido, con la plataforma, pues de hecho llevamos ya recogida, somos un municipio que abergamos unos 20, 21.000 habitantes aproximadamente. Y el pueblo se ha aborcado, llevamos recogido un tercio de firmantes, o sea, sí, firmantes del municipio, aproximadamente unos 5.500 han firmado ya. O sea, porque entienden que se ha llevado, que este proceso de regulación se ha llevado a cabo de mala manera. Por errores, por fallos, no sabemos, pero por eso queremos la aplicación. Y se vuelve a revisar. Nos están reclamando los tres años últimos. Lo que decíamos, ha venido prensa, clientes para hacer ahora una nota de prensa y enviarlo. Hemos colapsado la oficina, saben que queremos reunirnos. Ahora vamos a estudiar tranquilamente el segundo paso, que es, volveremos a solicitar una reunión, y si no, pues bueno, puesto de venir pacíficamente, entre comillas, pues nos sentaremos ahí y hasta que no nos atiendan, no nos iremos. No, 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 no. No, 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 no.